Amigas y amigos de nuestro canal de YouTube Impulsando los nuevos talentos Andando pues aquí en Los Ángeles Cuando de repente recibo una llamada Me invitan pues una agrupación que dice Somos los hijos consentidos Y yo dije que caray pues hay que ir a conocerlos Porque a todos hay que darles la oportunidad Y por supuesto vamos a ver Como tocan y platicamos con ellos Échale Rápido dice más que mil palabras y canciones Y por supuesto vamos a ver No creen que ando presumiendo Pero sé de dónde vengo Y pa' dónde voy Donde vayan por una chita Yo también he batallado Y soy del rancho Pero el amor No son flores Yo nunca soy pobre Pero hay cosas que le digan Que el dinero no compró Muchas gracias a mis padres Me guiaron por el frente Y hablaron por detrás Algunos buenos amigos Si hubiera pellejero Y aunque lo de hecho andan Y el mejor los abuelitos Don Balta, Cuba y Liente Y Don Mayer sigue vivo Orgulloso de ser Díaz Con más manos de mi pampara Javier Díaz Este corrido anda Pues muchas agrupaciones Le están sirviendo A ver que es el personaje Bueno pues los hijos Consentidos No se quisieron quedar atrás Activen la campanita Por favor De nuestro canal de YouTube Antes que nada Quiero darle las gracias A estos muchachos Porque gracias a ellos Gracias a usted Que nos está viendo Detrás del celular El canal está creciendo La verdad Venir y encontrarme A esos muchachos Y decir Sabes que Somos seguidores De tu canal Queremos una entrevista Pues yo encantado La verdad Yo soy el Igualmente 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 Que chudada Que nos tenemos aquí Por este lado No, no, no Encontrarme A mí se me pone La piel chinita A mí se me está poniendo La piel chinita El hecho de estar aquí Con ustedes Normalmente Pues muchas agrupaciones De Sinaloa Muchas agrupaciones De Tijuana Pero aquí vemos Una combinación Bastante bonita ¿Con quién tenemos el gusto? Bernardo Soto Toca de Quinto Y soy de Michoacán Papás De Michoacán Luis Falcón Toco el bajo eléctrico Pero por ahí Estamos en la manía Eso es todo ¿Originario ¿Dónde son sus padres? León Guanajuato León Guanajuato Donde la vida No vale nada Exacto Y aquí tenemos aquí Su compa Sebastián Primera voz De Los Hijos Consentidos Y aquí andamos Echándole ganas Eso Bendito, bendito Dios Pues ¿Cómo surge la idea De juntarse De vamos a hacer Una agrupación? Nos conocemos Desde Morríos Yo y él Sí Y lo conozco Como cantante Él sabía que yo Tocaba la guitarra Lo fui para León Unos cuatro años Y le dije Pues hay que empezar algo Yo conocí a él Y a la armonía Y nos juntamos Y en dos días Ya habíamos sacado Dos inéditas Y por ahorita Está dando bien Está dando bien Ya tienen buena aceptación Ya tienen fechas particulares Se presentan En los nightclubs Sí, sí, sí Ajá Y en las privadas Lo que sean ¿Cuánto tiempo Tiene la agrupación? ¿Me dicen? No, para el año Vamos para el año No, más de ocho meses Ah, no Pues felicidades La verdad es que Ahorita es cuando Deben aprovechar Porque imagino Que ahorita Todavía no están casados Ahorita pueden No, ahorita Es cuando Pueden experimentar Porque ya cuando Se viene la familia Pues uno Hay que ser muy cautelosos Para cada paso ¿No? Entonces ¿Cuáles son las redes sociales Donde encuentran A los hijos consentidos? Para toda la gente Que nos está viendo En todo México Y en todo Estados Unidos En el Instagram Estamos totalmente así Los hijos consentidos Nada de De cabs Nada Los hijos consentidos En YouTube Hijos consentidos También Y en Facebook Los hijos consentidos Igual Perfecto, perfecto ¿Cuál es la aspiración Que tiene el grupo A dónde quieren llegar? ¿En qué? ¿Cuál es su agrupación Consentida? ¿Agrupación? Pues ¿En quién se inspiran? ¿Los locales? ¿Los tíos? Varios Varios Yo creo que Ariel Camacho Ariel Camacho Una grande Grande Sí Grande Con las guitarras No, no, no Ariel Camacho En paz, descanse Sí, no Sí Oigan ¿Los videos ¿Cómo los encuentran? ¿Ya tienen videos En YouTube De parte de Alassam? ¿Tú deben encontrarlos? ¿En la disquera? Ah, ¿Ya tienen disquera? No, sí, sí Hablamos con Alassamusic ¿Eh? ¿No es para que los siguen Alassamusic En los viejones? Ahí tenemos Puras inéditas Puras inéditas En todas las plataformas digitales En Spotify, Pandora, YouTube Todo viejones ¿Saben qué? Me da mucho gusto encontrar Eh, personas que Origen mexicano Que vengan a buscar Eh, que sus papás Videron con un sueño Y que, eh, ahora el sueño Es de sus hijos Triunfar en la música Eso es bastante bonito Porque ¿Cuántos de sus papás Batallaron para Para entrar a A Estados Unidos? Yo, exacto Y hoy en día Yo creo que El hecho de que sus papás Los vean triunfar en la música Ese va a ser el mejor Regalo ¿Qué le dice el público Cuando se presenten En los nightclaps? ¿Algo es la aceptación? Pues yo creo que Para, para, para el tiempo Yo creo que Sí, algo bien La gente, sí Se pone feliz Se pone loco Con nosotros Hacemos ambiente, pues Sí, no, no Vamos a entrar hasta porque Bueno, pero Pues vamos a entrar en el ambiente Entonces Vámonos con otra Para entrar en el ambiente Una inédita por ahí Se llama Échale Fumando Para toda la raza Bueno, pues ya está Ánimo Fumando Fumando Y un gallito Para el estrés No me importa Que mire Yo me siento bien Por Anahay Me navego Voy bien relax Me gusta rolar Subirme en avión Nunca más No me importa Que dirán Y que me miren mal Fumbo mal Dentro No hay para atrás Como un canisterio Que toque el legado La del chinito Luego la de la flor De la guitarra Para seguir quemando Las garanzas del condado Fumando ¿A quién le gusta escribir? Yo soy el que le gusta escribir Gracias a toda la gente Que está iniciando en este mundo de la música Le damos su propiedad aquí en nuestro canal A todas las agrupaciones Usted ya decide con sus comentarios ¿Saben qué? ¿Les falta esto? Porque nadie te termina de aprender Entonces nos aportamos de todo Los consejos de las grandes agrupaciones ¿Saben qué muchachos? Les falta acá, les falta allá Es un grupo que tiene menos de un año Y cuando uno acepta los consejos Es más fácil crecer A esto tratamos de aceptar los malos comentarios A veces nos pegan A veces no No, hombre, ¿cómo no? ¿Cómo no? Hay que seguir No, no, no Lo es Tenemos un público Pues En nuestro canal de YouTube Maradito Music Es un público exigente ¿Verdad que sí? Que le gusta lo bueno Sí, sí Pero de eso se trata Al final de cuentas Yo creo que las críticas Cuando son críticas Bienvenidas Porque hay que hacerle caso Todas son buenas Todas, todas son buenas Todas aprenden Entonces nuevamente Repitan las redes sociales Aquí, este Los Hijos Consentidos Los Hijos Consentidos Así Totalmente Los Hijos Consentidos Arroba Los Hijos Consentidos Facebook, YouTube Todo Y esto es gran Facebook ¿Hay algún video Que tenga Varias reproducciones Ahí en el canal de YouTube? Bienvenido Tu original Tu original Tu primera canción que hicimos Tiene como Tiene como Un poquito Pero No, no, no A veces Mil, dos mil Pero que tú sientes Que te costó No, eso es un triunfo Es un logro La verdad ¿Qué le dicen sus padres Del hecho de dedicarse a la música? Un poco asustados Pero Pero Lo aceptan Sí, sí, sí Sí, sí Sí, los apoyan Lo apoyo A veces A veces Es verdad porque Las desveladas son Sí, no Pues me imagino Que siempre Cuando no descuiden La escuela Es la prioridad Eso sí Y más o menos Si les aplauden Cuando hay una fiesta familiar Y ustedes llegan A tocar Y todo ¿Verdad? Perfecto Perfecto Pues Gracias aquí A nuestros amigos Se los pido De todo corazón Apóyenos Por favor Comenten Porque ellos Son parte Del canal De Margarito Music Son los que Impulsan Créanme que Este Aquí le damos Espacio A todas Las agrupaciones Y a ustedes Son los que deciden Pues este Cómo apoyarlos Cómo aconsejarlos La verdad Échenle muchas ganas Y Nos despedimos Con otra rolita Pues con los Hijos con sentidos Aquí en nuestro canal De YouTube Margarito Music Saludos a nuestro amigo Beto Hernández Presente por acá También Eso Y a nuestro amigo Armando Paz Aquí en la cámara Gracias amigos Los hijos con sentidos ¡Hierro! Todo original Y a nuestro ratero Muy diferente a los demás Y a los propios Muy diferente a trabajar Y con los opciones Las ruedas no les va a gustar Y los que dicen ser humilde Lo que hicimos a lesotras No hay que hablar de más Pero si da el motor Pa' podernos explicar No abra la boca Solo por hablar Ahora se la miran Y tocarse la lengua Porque el viejo me he callado Pues dos veces comerás Hay que respetar Sigue por tu rumbo Y no maltrate a los demás No le hagas desantos Si al diablo también lo traes Hay que ser honestos Y andar con la realidad Aunque en la sombra te escondas La verdad siempre saldrá Apóyanos pues a mis amigos Los hijos con sentidos Desde aquí Desde Los Ángeles Gracias Margarito Music Próximos con sentidos Oiga